El día de hoy en la carretera entre Santa Rosa de Copán y la ciudad de Gracia Lempira, fue encontrado sin vida el cuerpo de un hombre de 33 años de edad, quien fue ejecutado de un disparo certero en la cabeza, y fue dejado abandonado su cuerpo a unidas de la carretera antes de llegar a Gracia Lempira, a la altura de la comunidad de Lindero, San Juan de Opoa, hasta donde se hizo presente la autoridad policial y medicina forense. De inmediato, personal de la DPI, personal de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y Ministerio Público, y se dirigieron a ese lugar, corroborando que en verdad se encontraba un cadáver de sexo masculino de unos 33 años de edad aproximadamente. No se le encontró ningún documento, por lo que hasta el momento estaba como una persona desconocida. De igual forma, como lo decíamos, Extracámara, la DPI inició un proceso de investigación para dar con la identificación de esta persona. Esto es lo que pasa cuando a una persona no se le encuentran documentos que lo identifiquen como tal. ¿Murió producto de un disparo? Supuestamente, hasta donde se tiene conocimiento, murió a consecuencia de una herida de arma, de fuego. Este muchacho, pues como le repito, se encuentra hasta el momento como desconocido. Así es compañeros en estudio. Extraoficialmente se maneja el nombre de Juan Ramón Hernández, de 33 años de edad, la persona que fue encontrada asesinada de un disparo en la carretera entre Santa Rosa de Copán y Gracias Lempira, hoy en 1 de la mañana. Pero este cadáver, por no presentar documentación y la familia no haber podido acreditar esta documentación a tiempo, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de San Pedro Sula. Con las imágenes de David Villena, desde Santa Rosa de Copán, yo soy Santiago López Parable Copabla. Regresamos a Estudios Principales. Buenas noches.